Y sí, este es un blog mío, pero primero os tengo que contar cómo empezó mi día. Y el día empezó en el coche. Camino al trabajo. La vida del semi-influencer es muy dura. La vida del semi-influencer es muy dura. Es demasiado dura. Pero aquí tenéis un blog. Sí, sí. Sí, sí. Claro, tu padre es semi-influencer. Semi-influencer. Semi-trabajador. Bueno, trabajo. No, trabajador a tiempo parcial. Bueno, nos ponemos a hacer un blog. Hoy nos marchamos a Madrid desde Oviedo a las seis y media después de salir de trabajar. Después de estar no sé cuántas horas trabajando. A ver, es que no me da tiempo, que no me da tiempo. Porque yo voy a llegar a Madrid reventado. Pero vamos a una cosa muy guapa. Vamos a una cosa muy guapa. No tengo tiempo para comer. Esto es lo rápido que estoy haciendo esto. ¿Esta intro puede ser un asunto de mala? Sí. Pero es que no me da tiempo más. Es que si no, saldría con las manos ultra sucias del trabajo, de trabajar, de machacarme las manos. Y tampoco me da tiempo a grabar... Tampoco me ha dado tiempo a grabar mis resúmenes. Pero bueno, nada. Eh, no vamos. No vamos. Marchamos, eh. Bueno, marcho yo, eh. Eh, eh, no, no, no. O sea, es que no. No. La bolsa no. Bueno, estamos ya en la dirección a Madrid. Eh... Os lo digo verdad. A tope. Esto es un no parar. Eh... Es que no sé, llevas todo el día trabajando. Ahora mismo cojo el coche, que son cuatro horas, hasta ya, cambiarme rápido, ir al evento de Disney. Es una locura. Pero bueno, yo creo que lo vamos a pasar bien. Lo vamos a pasar bien. Y nada. Nos vemos ahora. Esto fue un llegar. Pim, pam, pum. Y para el evento. Es que no me da tiempo a nada. Es que no me da tiempo ni a ver Madrid. No me da tiempo a nada. Es que no me da tiempo a nada. No, es que huele fatal, eh. Es que es normal, 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 normal. Es muy temprano para estar borracho, eh. Sí, no, que sale de las oficinas, que se van a tomar cervezas y... ¡Qué rápido se borracha la gente de Madrid! Sí, sí. Que no son ni las nueve de... Ya de la tarde, noche, esto ya. ¿De dónde estoy? De Asturias. No, hombre, es que es eso, que no olvide la gente. Se sale de las oficinas, se van a tomar cervecita, no el peste... Y bueno, aquí ya estamos en el evento. Un evento bastante bonito, con sus luces, con su todo. Había influencers, había mucha gente. Había muchos fans disfrazados, que eso me encanta en estos tipos de eventos. Pero aquí estábamos todos para disfrutar del evento y ver los dos primeros episodios de LOC. Pero antes de ver los dos primeros episodios, estuvo de Maestro de Ceremonías Miso, el cual tenía que darle a un botón y que se diese un espectáculo de luces en el reloj de aquí de Príncipe Pío. Ya sé que os gusta mi voz, pero os voy a dejar que disfrutéis del sonido ambiente de este show. Y que lo disfrutéis como yo lo disfruté, pero de esta casa. ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! Y bueno amigos, hemos disfrutado de los dos primeros episodios de Loki. Tengo que dar las gracias a Disney Plus España por la invitación. Después de ver estos dos primeros episodios, tengo que deciros que esta segunda temporada promete ser una gran serie de detectives, el cual se mueve por diferentes líneas temporales. La forma en la que está evolucionando la trama de Loki creo que abre muchas puertas al futuro del universo de Marvel. ¡Ay, Dios, esto es matador! Oye, estuvo bastante bien todo, bastante guay, increíble, os lo digo, ¿verdad? Nos han tratado bastante bien, nos han dado comida, nos han dado comida, ha habido mucha gente, bien, sinceramente bien. Una cosa muy loca es que cuando tú entras dentro, te mandan meter el móvil en una bolsa y no lo puedes sacar. Y había gente ahí mirando que nadie sacase el móvil. Es más, de repente uno salió por las escaleras yendo diciendo, móviles guardados, móviles guardados. Y yo, pero dijo móviles o guardar móviles, lo dijo como siete o ocho veces a voces, antes de que empezase. Es que encima estaba dando como el tráiler de Capitana Marvel, están dando el tráiler y justamente alguien estaba con el móvil y... ¡Guardar el móvil! ¡Guardar el móvil! Bueno, 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 una locura virgen. Cosas a notar. Era en versión original subtitulado de español. Si no sabéis inglés, no os sentéis muy cerca. Yo me senté muy cerca y no lo disfruté. Yo creo que tendría que estar mucho más lejos. Porque claro, si me da tiempo a leer ya os será bien a la escena. Yo estaría sentado sobre la fila siete, ocho, diez. Yo creo que para haberlo disfrutado mejor, sobre la dieciséis, disfrutadlo. Y nada, mañana más cosas me va a tocar hacer. Esto es una matada. Muchas gracias por la invitación a Disney y demás. Me lo he pasado bien. Y nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!